La piel fría tiene venas azules, subtono rosa y le favorece las joyas plateadas. La piel neutra tiene venas verdes y azules y le favorecen las joyas oro y plata. La piel cálida tiene venas verdes y le favorecen las joyas color oro. Un dato muy importante que requiero que ustedes sepan es de que las mexicanas y latinas somos de subtono amarillo.